Este poema se llama Autorretraco Déjate de tomar David Déjate de consumir tanta cacaína Tanta vivencia pa te hace mal No te veis bien Tus vísceras se desangran Cuerdan tus poemas y las chentos Déjate de ti mismo y confía en el poeta No seas un weón Te veis patético Y vos métete de conseguir escribiendo en la noche Apaga la luz que sale cara Como tú no la apagás Se ve mal por tu cultura Tu actitud David Siempre en excesos Por más que le pongáis neguendi No te da vergüenza Eres peor que la nada ¿Hasta cuándo David? Los poetas desconfían de ti Te ven muy flayte En la sociedad de escritores de chismes Déjate de poesías Lejador Porque todos saben Que tus poemas Son del imaginario mapuche Que se te devienen en los sueños Por lo menos Por lo menos Explica el lector al pie de página Que violaste los derechos de autor De tus antepasados Y por favor Déjate andar ponciendo en Facebook Trabaja Mejor Trabaja Y déjate de poesías Que de poemas Nadie come Poetudo Deberías pensarlo Y tomar decisiones a secas Estás ya bien joven Has estado ya más de una vez En tratamiento emocional Estás ya tripolar Y culpas a la desolación O que la residencia Te quedó corta Eres un caso Un caso perdido Y estaviado Pero ojo Ojo David La tortilla se viene de vuelta Y tú sabes La vida te pasa la cuenta La muerte también Esto se refiere más o menos Al conteo A la estadística Que está Creo que se viene programado Otro censo Pero yo me dije Porque en esta nos Nos preguntan Cuántos son Cuántos viven Y cuántos se identifican Si ya llevamos acá En esta tierra Más de 200 años Usted se llama INE O indio no estandarizado Según el censo de población y vivienda Realizado en Chile Usted se considera Flojo Pediondo Borracho Peojento Malas pulgas Aborigen Cabeza de palo Incivilizado Canuto Delincuente Precolombino Post-punt-rocker Autóctono Folclórico Indígena Indigente Terrorista Quema bosques Exótico Ilícito Asociado Camorrero Muerto de hambre Originario Desterrado Natural Salvaje Surversivo Autóctono Arcaico Mono sapiens Mal vividor Mal moridor Analfabeto Bárbaro Inculto Primitivo Nonato Siempre que hiciste eso Polígamo Guerrero Indómito Raza Inferior Guerrera Pero inferior Indio Culeado O Araucano Acepciones Nunca consultadas A boca Mapuche Que otro Descalificativo Más te queda Por nombrar Racista Fuchiñuque Que te quede claro Demórate un poco Más Y vi Mapuche La boca Te va a quedar Y mi ¿No? 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 ¡No! ¡No!